El maestro Joaquín Achucarro se ha subido a las tablas de Leus Calduna. El pianista Bilbaín ofreció anoche un concierto, una masterclass, dirigida a los aficionados más jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes, que no quisieron perderse esta ocasión única de escuchar al maestro al piano. De todos es sabido que tenemos un pianista de talla internacional, pero muy pocos conocían hasta ayer el gran comunicador que Achucarro lleva dentro. Muchas gracias por venir, porque no sabéis a lo que habéis venido. Pero pronto se ha producido la magia y lo han descubierto. Parece, porque hay testigos presenciales, que Granados estaba en un bote salvavidas y se tiró al agua casi sin saber nadar para intentar salvar a su mujer. Junto a él, en el escenario, un grupo de adolescentes boquiabiertos al escuchar las historias con las que acompaña cada pieza que interpreta el piano. También melodías cercanas con las que el público ha disfrutado mucho. Yo creo que el himno de la atletia lo conocían, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, muchos acompañados de sus padres. Y es que también para los mayores, ¿cómo perder una ocasión como esta? Fantástico, ha sido impresionante ver al maestro tocar el piano. Me ha parecido un concierto muy bonito para acercarle la música clásica a la gente joven. Pues, ¿no? Muy contentos, la verdad, muy contentos. El concierto lleva por nombre Expedición Planeta Chucarro. Y es que en 2012 la Unión Astroquímica Internacional homenajeó la trayectoria universal del artista llamando Joaquín Achucarro a un mini planeta. Un planeta tan pequeño como el que habitó el Principito. Aunque ayer mostró el halo infinito de un corazón grande y sin fronteras que a través de sus manos acompaña el piano. No.